Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en la movilidad de Skywars Y me he venido aquí a Cubecraft Básicamente porque Aunque en Nacar también había gente pero es que Se demoraba mucho la partida O cosas así entonces me he venido a Cube Estaba jugando a Nacar del antes Igual ya tienen que saber que Que en si Siempre voy a estar en Nacar no vayan a decir que Que he dejado acá por Cube no O sea Acar sigue siendo el El principal Bueno una vez aclarado eso He aclarado porque estoy en Cube y no estoy en Nacar Vamos a la partida Y A como me salga primo Muy bien partiéndome las patas Tal cual Partiéndome yo las patas como siempre Hermano Eh Mírate Y mírate Nadie por la espalda No Lo que sí sé es que ese vato se va a reventar el ojete ¿Y quién me va a ir? Yo Hola bro Hola 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 bro ¿Cómo estamos? ¿Sí? Venga hasta luego Por lo menos se ha muerto Ya fuera del colmo Que Que haya sobrevivido a eso Bueno Se me ha llevado un cofre Se me ha llevado un cofre A ver esto por aquí Y esto así Va Perfectísimamente Chupiwari Míralo Toma Anda Abajo ¿De dónde me están lanzando flechas? Que no te veo Coño No lo veo Bueno No pasa nada Este casco Prote1 Bueno es lo mismo Era lo mismo ¿De dónde se te antoja lanzarme flechas? No lo entiendo A ver Yo digo que estos cofres no se los he cogido ni el tato Ahí está Perfecto Tengo comida de sobra Lo que no tengo es un arco O cosas así Así que A por el arco Ahí habían dos creo yo Eh Toma Tengo una mejor spa Vale 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 Tengo mejores Pa Pero ¿Sabe qué me va a faltar? Vale 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 Ok Aquí necesito ver el vato Lo estoy viendo Lo veo Y ojalá no me tire Donde me llegue a tirar Ahí vale Donde me llegue a tirar Vale Ahora ya no Ahora ya no vale De estas Hola alma de cántaro ¿Cómo estamos? Hijo de tu madre Hijo de tu mamá y tu papá ¿Cómo la hacemos contigo? No, no, no Ven Ven, 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 ven Hijo de tu mamá y tu papá Hijo de tu mamá y tu papá Hijo de tu mamá Y tu papá Me cago en tus muertos Bueno chicos Siguiente partidita A ver qué tal nos sale Ahorita si gané o pierde Aquí se queda esto Porque he venido así Es que también O sea, como os he dicho antes Estoy en exámenes y no me alcanzo Porque en exámenes tengo que Terminar temprano todo Para poder estudiar Es más Y si no estudio Ya ves tú También ahorita Ya tengo un horario destinado Que a las 8 Y ya no No puedo estar aquí en la PC Ni nada Y no es porque me lo han prohibido No, es porque me lo he puesto yo mismo 8 de la noche Yo aquí ya no tengo que estar Tengo que desaparecer Tengo que ir a hacer un poquito De ejercicio Amigo, no No, 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 no No seas tan Tan Basura No seas tan basura No seas tan basura Qué basura Qué basura Qué basura Chicos Este va a ser el El video más Corto de toda la historia ¿No? Mira, mira, mira Lo que le hago Mira lo que te hago, bebé Mira lo que te hago Venga, hasta luego Es buenísimo La verdad O sea, es buenísimo Hacer eso Hombre, que se lo he llevado Todo, por lo menos Es buenísimo Hacer eso Coger una espadita Saltar y ya está Y ya está No, pues la verdad Sí Me ha quedado bien Me ha quedado bien A ver Si esta aquí la gano O es la que Más tiempito Podría durar Digo yo Tal vez No sé Digo, creo Pienso y opino Hombre Hola Dudo mucho Que me quieras venir Con este armor Que llevo, ¿verdad? Dime que no me vas a venir O bueno Dime que me vas a venir No sé Solo dime algo Para yo saber Si estoy en lo correcto O no lo sé Primo mago Piu, piu ¡Woo! ¡Pal medio! Y ahora Ahora Venga Venga Ahora aquí ¿Cómo? Me llevo esto Me llevo esto Vale Vale Ok, perfecto Vale Aquí Necesito salir De ahí Necesito Salir De por ahí Piensen que Se estoy picando Muy lejos Pero no Pero no Primo, ¿no? ¡Primazo! ¿Cómo estamos? Amigo alma De cántaro No No, 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 no Esto es lo más lamentable que me ha pasado a mí en mi vida Rapiña, hijo de tu madre Bueno, chicos Pues, ¿qué le podemos hacer? No todo lo puedo ganar Y hasta aquí las he perdido a las tres Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, chicos Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal si no lo están Compártelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Metido! ¡Metido!